como están hoy por allá espero que súper bien hoy les quiero hacer una un vídeo de compras en serio que son unas megas compras espero no hacer este vídeo tan largo porque les voy a enseñar así de rapidito gracias por estar mirando aquí un nuevo blog miren estas bolsa es una mega mega bolsa está súper súper grandísima empezamos con las grandes o las chiquitas a ver con las chiquitas vamos a empezar por aquí tenemos dos bolsas miren miren aquí tenemos unas bolsas más pequeñas de tamaño regular les voy a mostrar que compramos amigas fui adidas gastamos 400 dólares y fue muchísimo muchísimo un poco que fue algo verdad pero también es una mega compra y las cosas ahí están súper súper económica miren la visita se escogió este juguete de su juego por night no sé si lo alcancen a ver un poco lejos la cámara en esta ocasión es una pistolita que dispara pero son como de de goma plástico sino no es peligroso verdad están suavecitos están bien populares de este juego vean ok vamos rápido lo voy a ir poniendo para acá a ver si nos arreglamos bueno esto no sé la subió sudor y se me hace son gomitas de sours como agrias ácidas y bueno por aquí a ver otra cosita más calzoncillos marcas y las 2.99 cinturones también de allí saben fui a la tienda armon y estaban un poco caros un poco caros y miren ahí están en 8 dólares lo cual está muy bien porque salen buenos verdad y hay buenas marcas también en didi por aquí y estas yo se las he hecho a los niños vean son un paquete de 10 pares de estas calcetas de las pila por 6.99 por 10 calcetas calcetas está perfecto la verdad es que se me hace súper bien a ver que más siento que las tengo bien lejos y no están tan lejos pero yo las siento lejos siempre las traigo aquí imagina se me vende bien cajita ok vamos con lo demás miren estos tenis amigas en serio lo máximo están bien bonitos estos son de suri son 6 13 y medio casi ya es 1 suri de zapatos 21 dólares y es fila 21 dólares y el precio regular supuestamente era de 30 dólares entonces si tenía algo de descuento vamos con lo siguiente a ver vamos con la otra bolsa pequeña la siento muy lejos tengo que no me ven muy bien voy a sacar un poquito más un poco un poco sin que te muevas y ahí está mejor a ver me la compré así con las asas hacia atrás porque luego me canso de andar aquí con mi bolsa regular entonces esta vez me la compré así me gustaron tres y puse votación a mis galanazos de los cuales creen que está mejor y decidieron por esto porque dicen que puedo meter aguas aquí a los lados y está bonita se me hace muy bien no está muy grande no está pequeña tiene un tamaño regular bueno vamos a colocar por aquí a ver a dónde nos entran las cosas amigas ya las tengo más cerquita siento que ya se ve mejor miren otros zapatitos te saben que zapatitos zapatones ya están bien livianitos estos zapatos amigas marca puma qué bonitos blancos sammy es bien cuidadoso así que no me preocupa por eso estos no tienen el precio pero también estaban en especial no no vieron el precio o ver no creo que sean estos quién sabe aquí hay un ticket de 15 16 dólares pero no dice si son estos backpacks oh va a ser de esta esta costó 16 dólares esta bolsita se me hace súper bien y está bonita y este creo que no 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 viene no sé dónde quedó bueno ya ven si se le compra uno se le tiene que comprar a los tres verdad aquí vienen los de davisito davisito sammy y los de suri así que para los tres los de davisito a ver déjenme ver si trae el precio es que luego cuando lo están cobrando como que los tratan un poco mal no vienen pero amigas todos los que yo compré dejen y empujo aquí para acercarme bien a ver están bien bonitos estos también vean si ahí enfoca perfecto me gustaron mucho y están bien livianitos los que siento que están un poquito más pesaditos son los de missouri pero también están bonitos me gustaron bastante bueno ya con las bolsas chiquitas ya terminamos voy a ir colocando por doquier porque esta bolsa está enorme y esta pues la verdad es que me dijo sammy que era pero no no recuerdo es un juguete es algo algo que sammy agarró costó 8 dólares 7.99 precio original 15 dólares a mitad de precio amigas miren ahí atrás dice según para lo que es ya luego sammy les estará explicando y vamos con el bolsón el bolsón miren oh wow está bien grande esta bolsa bueno y todo lo que ven aquí todo todo la mayoría de este sammy y david yo nada más compré para mí esto y un vestido que estaba súper súper económico súper económico y y me gustó y digo bueno está barato hay que echarlo al carrito miren miren pues esta ya le compré una pero como me ayudaron a echar recuerden que sammy tiene una de new york y david tiene una de los ángeles que creo que se las enseñe miren volvieron a comprar una igual qué bárbaros 5.99 está muy bonita 5.99 me gusta el color está muy bonito y vamos a ver qué más hay por aquí no ahorita no sé de quién es cada cada cosa porque casi son el mismo size ya david y sammy son iguales el más chiquito su size más pequeño o talla más pequeña es el de suri este de sammy y david 7 dólares amigas precio regular 15 por eso me gusta ir a esas tiendas porque por ejemplo estas como ya aquí es invierno y son cortas manga corta las ponen más económica en esas tiendas miren y esta otra a mitad de precio 7 y el precio al final 15 imagínense más barato todavía de la mitad del precio esta 8 dólares y el precio regular 18 nos estamos ahorrando 10 dólares en esta esta la escogió se me hace que david a ver qué más hay por aquí esta miren esta playera jordan está muy bonita 13 dólares y el precio original 25 pues les compré ropa de de pues buena marca verdad están bien están ok y las agarre baratas normalmente eso busco verdad que sean ropa buena y que estén económicas esta levi's y esta costó 7 dólares y el precio regular era 18 como les digo las ponen súper económicas por el tiempo del frío y todo eso entonces las ponen más baratas de lo que son de su precio original estos pantalones me gustaron muchísimo miren su precio es de 32 dólares y lo agarramos por 8.99 miren están muy bonitos y el precio regular es 32 me gustaron bastante y están bien calientitos estos para el tiempo de ahorita de del frío están bien calientitos sus pants y a ver qué más hay por aquí suéteres la verdad es que la verdad es que no sé de quién es cada uno creo que este es de Sammy creo 11 dólares regular 20 dólares miren qué bonito tiene buenos gustos este Sammy qué bonito a ver qué más hay por aquí aquí está otra playera como les digo ya que los guarden y eso se laven y se guardan vamos a ver de quién es este es Jordan también 12.99 y el precio regular de tienda de donde viene 30 dólares 30 no sé si se alcanza a ver por la luz luego como que el reflejo no ayuda mucho miren estos también están bien calientitos le gustaron a los niños por las bolsas trae sus zippers aquí sus cierres y meten aquí trae sus bolsitas miren están bonitas este 7 dólares y el precio original este 12 dólares no está tan caro pero está muy bien el suri amigas el suri se escogió este el solito está bonito este este pantalón calientito cuesta 9 dólares el precio original es de 12 dólares este si suri se me hace que lo he hecho este también esta marca precio precio este cuesta 32 y lo dieron en 15 dólares a la mitad de precio este este pants calientito cómodo para los muchachos miren esta le gustó a suri por los dinosaurios y todo esto ahí que dice cada nombre de cada dinosaurio esta yo se la escogí oh no esta no sé sammy o david esta es otro suéter super bien a ellos les gusta que tengan cierre si no tienen cierre no les gusta a ellos les gusta que tengan el zipper cerrarle muy bien y así se sienten cómodos miren no estoy segura pero creo que de sammy o de david y con gorritos esos son bien necesarios amigas ahorita que hace frío que tengan el gorrito para que tapen sus oídos los niños así que hay que comprarle con gorrito esta suri la escogió este el precio es 8.99 y original 15 dólares 5 dólares o 6 dólares de descuento hoy esta la ciudadera 8.99 el precio original de 15 como les digo entre dólar y dólar en verdad que si ahorra uno mucho no recuerdan me quedo el ticket de esto para enseñarle los ahorros pero si se ahorra aunque si pues si gastamos mucho porque ya ven que no voy seguido pero cuando voy les hurto para todo el año o sea no me gusta andar regresa y regresa a la tienda y como pueden ver son como puras ropas casuales formales pero casuales yo antes los traía de vestir con cuello y bien vestiditos pero ya están creciendo y cada quien agarra pues como se quiere vestir verdad así que ya no puedo hacer mucho en ellos más que en suri suri todavía si se deja vestir por mí miren este 11.99 y el precio original es de 17 mis chinos se están recuperando mis chinos amigas después de tanta planchada ahí la llevan este también está bien miren tienen sus sus bolsitas para guardarlo que traigan ahí en mano como les digo su precio es 10.17 y lo compramos por 12 11.99 casi 12 dólares por un centavo y bueno por aquí tenemos otro otro pantalón que va similar como David y Sammy a veces si se compran iguales en lo que cabe yo trato de que se compren similares este costó 8.99 y el precio original de 13 dólares bien bonitos así que ya no me voy a preocupar amigas porque ya se fueron a surtir de todo para el frío estaba preocupada porque yo no puedo salir sin ellos pero ahorita que mi esposo se tomó unos días de descanso lo aprovechamos muy bien para ir a la tienda y comprar las cosas que necesitábamos para este invierno porque cada año cambian de ropa están creciendo y ya ven cada año les voy comprando y siempre les compro ya mucho ropa tanto del frío como del calor para que no esté tanto yendo a la tienda más en estos tiempos verdad miren este lo escogió Sammy es un color como blanquito como la como grisecito algo así miren a ver creo que Suri le puedes bajar a la TV aquí se escucha un ruido creo Suri no sé no sé si lo escuchaban o no amigas pero fui a bajarle a la televisión porque luego ya ven que los ruidos y eso no está bien aquí ok ya regresé a ver a dónde quedamos oh miren aquí está otra para Samio David le vais 7.99 el precio original de 11 dólares wow si tienen una Didi cerca vayan y dense una vuelta quedó chueco verdad a ver déjenme y le voy a acomodar aquí a ver ahí está mejor si si estamos mejor si había quedado así chueco a ver aquí está otra otro pantalón otro pants este es para Suri se me hace se me hace el precio regular 15 y 7.99 está muy bien muy bonito calientitos a ver otra play oh miren esta está muy bien miren a ver lean ustedes que pueden ahí stay back y como a ver que más social distance distancia social y no sé quién la escogió así que cada vez que me la llevo a la tienda se lo voy a llevar se la voy a poner para que lean su dese que están guardando el distanciamiento social le costó 6 dólares y la gente es bien ingeniosa miren si alcanzan a ver bueno vamos con la next miren este es el de suri no les había enseñado el de suri verdad este es el de suri está bien calientito este yo se lo escogí los otros a mi david ya escogen los propios sus gustos este yo se lo escogí a mi suri está bien calientito y me gustó muchísimo el color miren que color tan bonito vean ay que bonito está y en serio aquí luego no le hace el honor se ve diferente siempre aquí en la cámara está bien bonito cuando se lo ponga a ver como se lo ven que ya estamos bien fríos aquí déjenme y lo pongo aquí abajo porque ya me está tapando tanta cosa y hasta yo estoy bien roja a ver ya casi terminamos ya casi ahí la llevamos miren este fueron unos jeans regulares para Sammy costaron 10 dólares y el precio regular 20 dólares wow si está súper bien este es como similar a Levi's no es la marca Levi's pero es algo así creo que similar o si si es como asociado de Levi's miren by Levi's ahí dice por la misma según compañía aunque no agarra la marca original el de Levi's pero está muy bien les he comprado esta esos pantalones y les quedan muy bien son este como skinny jeans y que se pueden mover confortables súper súper bien miren qué pantalón sotos ya del Sammy oh miren aquí viene mi vestido se los voy a enseñar ok está bien bonito y este me costó amigas 8.99 y el precio regular que tenía era de 12 dólares 12 dólares no estaba tan caro pero me gustó bastante a ver les lo voy a enseñar por parte está un poco arrugado miren está así y la parte de aquí me gustaron las mangas están bien bonitas las mangas vean bien bonitas como que tienen recogidito aquí vean así bonitas miren qué bonito cuando me lo pongan se los modelaré bien bonito y bien barato dije este es mío miren aquí viene otro creo que de esta ya les enseñé una agarró una Sammy y una David igual de Cali y mangas largas es así para el frío el precio 4 dólares y el precio original es 6 dólares súper barata y muy bonita me gustó y bueno le echaron sin piedad ni misericordia echaron y echaron y echaron miren el hype aquí el osito bombo bombo o algo así en español este 5 dólares el precio 7 dólares este para Suri y amigas miren qué montón de ropa ah este también esta me gustó a mí me gustó mucho está muy bonito el color blanquita así bien bonita me gustó y su precio es de 8 dólares y el precio original de 15 está perfecto qué bonitas qué bonitas qué bonitas y ya me quito ese peso de encima amigas que yo ya estaba queriendo ir desde cuándo porque ya empezó el frío con todo lo que da y gracias a Dios todavía le quedaron como un suéter a cada uno del año pasado de los viejitos del año pasado porque les compré unos sobre su talla o sea mucho más grande de su talla y le quedaron perfectos de este año así que en esta ocasión creo que agarraron justo a su talla y cuando es así que agarran justo a la talla para el otro año ya no les entra oh miren aquí está la otra yo creí que ya se las había enseñado les agarramos bueno yo quise que trajeran dos Sammy y David para vestirlos iguales están bonitas y fue todo amigas fue todo fueron en total 416 dólares con todo esto que compramos es mucho sí pero es para todos y ya no voy a comprar durante todo el resto del año pero por un buen tiempo ya no los voy a comprar porque como miraron compré ropa de invierno y ropa de verano para cuando haga calorcito las playeras de manga corta mangas largas suéteres pants y bueno creo que nada más en jeans este y a suri también creo que pasé uno que no era este pants que era como pantaloncito formal por aquí pero bueno ya entre tantas cosas ya se me revolvió y hay unas que sí agarré de invierno y otras que no así que pues eso es bueno porque ahorita las que no eran de invierno estaban súper baratas por lo mismo que es como ropa de verano y las tienen en especial porque nadie compra ropa de verano bueno amigas espero que les haya gustado este haul de compras no olviden darle me gusta al video suscribirte si estás por primera vez aquí y si gustas también puedes compartirnos con la amiga con la vecina en tus redes sociales por donde gustas bueno nos vemos hasta la próxima chao bendiciones